¿Cuál es tu cena preferida para este año nuevo y todo? ¿Qué les puedes recomendar a toda nuestra gente? El pavo. ¿Qué más? Explícalo, explícalo más en detalle. El pavo real. ¿Un cabello? Cuando tu novio te diga que te estás poniendo gorda, dile, gorda, gorda la tiene el otro. Y corre, corre como pendeja. Papi, ¿tú qué prefieres que tenga? ¿Culo o teta? La boca cerrada. ¿Quién está hablando con una pendeja? Tú. Yo. Yo. ¿Cómo hay que pendeja? ¡Atojo! ¡Atojo! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué pendeja! ¡Puta! Que le di a mi mamá que le pusiera el cono a Magnus. ¡Miren cómo se lo puso! ¡Papito mío! Tú tienes que bañar. ¿Vale? Te voy a ayudar a bañar. ¡No! ¡No te enfades! ¡Te vas a bañar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te vas a bañar! ¡No te voy a enseñar los baños! Como si fuéramos Isabel Pressler. Los baños. ¿Qué hay dos? ¿Cuántos están en los baños? ¡Ay! ¡Perdona! 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 ¡Por favor! ¡Este está ocupado! ¡Llama! ¡Para entrar! Nene, you try to kick it. As far as you can. Nene. ¿Sí? ¿Lo contrario de minúscula? Minúscula. ¡Aaah! ¡Perdona! Amorcito, tengo una... Bueno, te voy a decir algo. ¡Ay! ¡Vas a empezar! Te voy a decir una verdad y una mentira. Tú tienes que adivinarlo. ¿Ya? Ya. Va, ok. Son dos entonces. Sí, son dos. Va la primera. Te he sido infiel. Un segundo. Ya, eh. Me he acostado con una de tus amigas. Y una es verdad y una es mentira. Yo pienso que la de mis amigas es verdad y esa cosa... No sé, puede la de mis amigas. No, no, no. Me deja de pasar, me deja de hacer el grillo. Elíjeme. Escógeme a mí. A mí. Sí, a mí. Malparidas. Ojalá engordes. Los chacones. Los chacones. Los chacones. Pero estoy empezando a pensar que las chacones no se despediré. ¿Vas haber visto una chacone de chacones? No, yo oí. Tío, cuando te vayas Te vas por la chamita ¿Por qué? Porque la caca te seca con el sol Tío, cuando te vayas 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 ¿Qué son estos dos huecos? Tío, cuando te vayas Quiero que vean el tatuaje de mi amigo Está muy cool, ¿no? Aquí está el diseño Díganme si notan algo Ok, vea, el reto es tomar agua Pero siempre con el bote estirado O sea, con tu brazo estirado No te estirar ¡Qué chiste! ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste tu papá? No, es tu esposa ¿Y qué dijo tu papá? Es una amiga Es la esposa de Chito Ah, ya ves ¿Ya ves? A ver, ¿cuál es el problema? Que me dice que mi fecha es invadida Pues no manches, en primera ¿Cuándo naciste? En octubre 17 No, pues el mes se refiere al A tu mes de nacimiento, güey El 10 Que es octubre ¿Y en el año 1010? ¿Por qué el año 1010? Te dije, ya no me acuerdo ¿Cómo no te acuerdas en qué año naciste? Si tú estabas ahí Mateo, Richi Les doy 10 segundos para que agarren lo que hayan en ese pasillo Yo se los invito Ah, no mami, voy por los jugos Ya escúpeme Uy La verdad yo sí te acepto un sils No observamos a nadie Que está en los mismos Únicamente andamos Miramos ahí una niña Que anda con una bicicleta Jugando a esta hora ¿Dónde están los padres de esta pequeña? Mire, se cayó Se cayó Cuando te donan un dólar por primera vez en directo Las pibas Sigue haciendo streams Pareces muy buena streamer Manda un saludo a YouTube Chicos, muchas gracias por esta donación Muchas gracias por apoyo Gracias por palabras bonitas también Saludos a YouTube Los pibes Y carnal, ¿cómo te explico? ¿Qué? ¿Qué? ¡Güey! ¡Güey! ¡No mames! Me acaban de dar una donación Que el global Enrique y lo patrocina Con un dólar ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡No mames! Nosotras Alguien Haga el corto, en corto ¡No mames! Nosotras Te vas a culture Estupida Te odio Ya, a ver Cuidado aquí No, no, no Rápido, rápido, rápido Me vas a asustar más Ya falta poquito, ¿no? Sí Tiene esta pelona como la esta ¿Qué falta? Se supone que Era mucho cabello No se podía No sé qué se chico con mi cabello Ya, ya Te me has obligado Ya te obligado ¿Ya está? Sí No, no me quiero ¿Qué quieres para las amas de casa que nos están mirando y que necesitan ¡Gracias!